En este momento estamos por poner en funcionamiento el Centro de Animación Sociocultural en esta localidad de Tama, cabecera del Departamento Ángel Vicente Peñalosa. Estos centros tienen por objetivo desarrollar talleres de educación no formal que por lo general funcionan en contraturno y que son abiertos para toda la población. No solamente para la población en edad escolar, sino también para los adultos. Y nuestro objetivo con esto que estamos haciendo en Tama, pero que también tenemos previsto hacer el milagro y en la capital, es dejar institucionalizado dentro de la estructura del Ministerio de Educación instituciones que lleven adelante esta educación. Para potenciar y para acompañar toda una mirada cultural, social y comunitaria que le permita a los jóvenes, pero a toda la comunidad, el desarrollo cultural a través de distintas actividades, pero que también permita potenciar este diálogo tan necesario con la cultura, con la identidad, con el quehacer educativo y con la realización de muchos de los jóvenes, adultos, niños y niñas de adolescentes de aquí, de la comunidad. Las actividades que va a ofrecer es, bueno, basada en la cultura de todo lo que es danzas de diferentes estilos, como es folclore, tango, ritmo de cuarteto, de cumbia, zumba. También sumamos la escuela de música, que nos va a brindar una orquesta infantil, que ya se está trabajando con la orquesta infantil, solo que ahora se traslada a este espacio. Y están viendo todo lo que es música con la familia del instrumento en viento, en cuerdas, en percusión, tenemos ritmo de batucada, repostería, también se sumamos con eso. Hemos trabajado en un plan estratégico en estos ocho años que llevamos la gestión de implementar distintas posibilidades y oportunidades a nuestros jóvenes y niños en cuanto a la educación y la universidad estuvo muy, pero muy involucrada, la gente también de educación de la provincia, en donde es fundamental destacar que la articulación institucional realmente da como resultado y fruto objetivos importantes a conseguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!